¡Suscríbete! Que pasamos a un pequeño castillo y nos encontramos con esos monstruitos Que ustedes no se acuerdan o los ven y no saben quiénes son Pues bueno, ahora sabrán quiénes son ¡Vaya, vaya! ¡Los famosos Mario y Luigi! ¡Qué recuerdos! ¿Vas a algún sitio juntos? ¿Quieren pasar? Como saben, están en la frontera del reino judía Si no nos enseñan unos saltos dignos de Mario y Luigi, ¡no los dejaremos pasar! ¡Jugamos a Salta la Frontera! ¡Juegos idiotas! ¿Qué le vamos a hacer? Es un juego, estoy jugando un juego Esto es un juego dentro de un juego, así que... Un minijuego Vamos a ver qué es lo que se hace y... Si podemos pasarlo a la primera Cada vez que lo hago por lo menos aquí con el control Me complica mucho, así que vamos a ver si me resulta ¡Adelante! ¡Salta! 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 ¡Una menos! ¡Con su madre! ¡Aquí es donde me pongo nervioso! ¡Esa es trampa! ¡Estamos a punto de perder, weón! ¡Ay! ¡Ah! ¡Con su madre! ¡Que maravilla! ¡Minudos saltos! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¿Qué se llama Reino Judía? ¡No lo sé! ¿Qué son las judías? Según los españoles son una... Son las habichuelas o las judías ¡Chicos! ¡Son los primeros que habían conseguido cruzar nuestra frontera! ¡Tomen esto para celebrarlo! ¡Y tenemos el mapa! ¡Tienen el mapa Reino Judía! ¡Con un mapa! ¡Todo es más fácil! ¡Sobretodo en el extranjero! ¡Para abrir el menú y ver el mapa! ¡Pulsar select! ¡O sea! ¡Está todo dentro de la magia! ¡Chao Jambelbro! Y estos son los pipes que al fin y al cabo... Este es el mapa en Reino Judía, se los presento Dentro de todo esto vamos a tener que recorrer todo esto para poder terminar el juego Y... ¿Cómo se llama? Es más fácil porque dentro de estos pipes Al final te puede estar y transportar entre uno y otro mundo ¡Un fast travel! Al final del cabo Así que... Es más fácil Por eso preferí marcarlo al tiro ¡Sigamos! Si, parece que estuviera dentro de la milicia Fíjense... ¡Ahí hay unos pinchos! Si los piso... ¡Me echan para atrás! ¿Qué hay que hacer? ¡Hay para hacer Mario Luigi! Así simple ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! Y al premio... Una cayampa Y aquí... ¡Lo mismo! ¡Mario Luigi! ¡Mario Luigi! ¿Y cuál es el premio? ¡Otra cayampa! ¿A dónde vamos? No sé, no tengo ni idea ¡Oh! Hay un enemigo ¡Le pegaron a Luigi! ¡Oh! Esos son bichos ¿Qué bichos son? ¡Reclutas! Bueno, es decir, los reclutas de escena ¡Le pego dos! ¡Le pegan a Luigi! ¡Le pegan a Luigi! ¡Le pegan a Luigi! ¡Le pego dos! ¡Y muere! Porque resisten 6 Porque resisten 6 Y Luigi es un idiota que salta antes O el guan que lo controla es un idiota que salta antes Aún no cacho Sí, el dueño es un idiota que salta antes Y no, no son 6, son 5 Ahí me regalaron un champiñón, por ejemplo Que era lo que les decía Que a veces me van a dar ítems putres Aquí tengo que tener cuidado con los muros Porque siempre voy a encontrar Enemigos escondidos Así que hay que tener mucho cuidado Por ejemplo Aquí, si no me equivoco Habían unos enemigos Ahí hay un escondido Que pareciera que uno no lo ve Pero sí lo ve Acá hay un punto de save Que no lo vamos a ocupar Y estamos... ¿Bowser? Oh, le robamos plata a Bowser Oh, Mario Menos mal que has aparecido Ayúdame Tienes que sacarme de aquí ¿Alguien me puede decir que escuches eso? No sé ¡Menuda vergüenza! El Rey Bowser humillado de esta forma ¿Y tú quién eres? Ñañañañañañaña Soy el rey del reino astral He oído historias fascinantes sobre ti Pero vienes mucho en persona Ñañañañañaña ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Si quiero rescatarlo Tienen que pagarme en monedas Si me dan todas las que tienen lo liberaré Incluso Poora del secreto de este Terrower ¡Qué pesazo! ¡Ay, ay, ay, ay! Increíble, que salga. Vaya, veo que están dispuestos a darme todas vuestras monedas que son 115. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero si son monedas en reino, champiñón. Esto es el reino judía, no aceptamos divisa extranjera. Incluso, según el cambio oficial, 115 monedas del reino champiñón equivalen tan solo 10 monedas al reino judía. Por 10 monedas debería contarles este secreto a todo el mundo. Así que será mejor que me traigan 100 monedas más al reino judía. Y si las consiguen reunir, dejaré abajo ser en libertad. Ahora, el primer puzzle que hay que hacer, la primera, la segunda etapa que hay que hacer. Tengo que recorrer todo este estúpido mundo, este reino astral. Conseguir 100 monedas y obviamente, como dicen, las encontrar en bloques, las ganar en combate y ver el saldo del mes. Eso no sé. ¿Cómo es lógico? ¿Ustedes piensan que voy a grabar casi 15 minutos mostrándoles peleas y demás cosas? No. Así que yo creo que va a pasar algo importante entre medio. Y de ahí vuelvo con las monedas a ver este hueco. ¿Ya? Así que los dejo un poquito más allá. O parece que tengo... A ver. Déjame acordarme si tengo que hacer algo antes, porque si no me equivoco tengo que hacer algo antes. Vea que no vamos a pelear con ese, con ese puzzle. Y por eso vamos a seguir por acá, por acá, por acá, por acá. Si se dan cuenta está lleno de buzzers. Así que vamos a seguir por acá. No, tampoco es por aquí, es por acá. Y luego por acá. ¿Por dónde era? No me acuerdo. Déjenme acordarme que tengo que llegar a una parte. Que es parte importante. Y de ahí simplemente lo... Les dejo el video donde tiene que estar. Pero como les digo, yo no voy a grabar las 10 peleas porque creo que no es necesario y sería una rebeldenda estúpida. Ay, no quiero pelear con nadie. Todavía no. Si miran, cuando se dan cuenta todo lo que ha estado pasando hay un montón de enemigos, así que... Las 10 monedas son muy fáciles de conseguir. Por no decir de que pueda conseguir más tamás. Ah, me había pasado. Esa estrella fugaz puede ser una alienígena. Nosotros la encontraremos. Cuesta lo que quese, señor. Mi general, he encontrado algo. Estoy inspeccionando. Es de un color verde tan vivo que me descuese los ojos, señor. Yo también estoy investigando algo. Por eso no eres verde, sino rojo, señor. Voy a pasar una inspección visual más detallada, señor. Oh, pero... ¿Es el reino champiñón? Y aquí está Luigi. Sergente Chal, consigo un autógrafo Señor Informe de lo sucedido ¿Cómo han podido hacer algo así con la voz de la princesa? Tenemos que volverles su voz O podemos... ¿Los podemos tutuar, señores? ¿Será? Les echaremos una mano Les enseñaremos nuestra voz especial Acción Tandem, señor Mario, Luigi Seguro que estos movimientos los ayudarán mucho ¿Querán entrenar? Yes, sir Y este es el tutorial de los movimientos Tandem Que por eso mismo no quería pasar todo lo que tenía que pasar en el resto del mundo Así que... Hagamos lo que hay que hacer Cuando quieran subir un lugar alto Tú, Luigi, deberás saltar sobre Mario para dar un salto alto Primero selecciona salto alto con los botones L Les dije, van a ser como 2 o 3 videos con puros tutoriales Pulsen el botón B para saltar Cuando lo tengas bien aplastado, pulsa de nuevo al botón B Así llegará más alto que un salto simple Señor ¿Lo explico de nuevo? No Muy bien, Luigi ¿O tienes un salto alto para subirte a la plataforma a la derecha? Señor Estupendo Como ven Como el salto alto podría activar los niveles a los que no podrían llegar solos Pulsando Star Se giran Ya, la misma, no se giran Se lecciona el salto al giro Pulsando el botón L ¿Cómo puedes hacer...? O Espín ¿Pulsar Bad Dulce el botón B para saltar? ¡¿Lositozar?! Así tu Mario te subieras al bon zip y por ... Y la otra .... Si Esa Lo que ves Su La otra No Un salto alto Casi La otra A 3 Los movimientos que realizan jugar Los dos más se llaman acciones standard Seleccionan movimientos por standard Bla 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 Ya hemos terminado el tutorial Paso la opción de simple y standard Quieren seguir jugando Así estoy aburrido Ya hemos caminado prendido Ya se enseñamos Salto y giro Utiliza para llegar a aquella bandera Que es fácil Esto es súper fácil Al fin al cabo es como uno de los tutoriales más estúpidos Que tiene el juego pero Que si no lo hacemos No podemos hacer mucho Así que hay que hacerlo igual Y aprovechamos también De sacar esa caja de ahí Y llegamos a la bandera Voy No hay duda que esto se para esos fotos El salto y el salto y giro Les deseamos mucha suerte Les voy a mostrar gran aventura Sol Esa va Bueno chicos Creo que por los 3 minutos Que me quedan Voy a mostrarles unas cuantas batallas Tal vez suba un poco de nivel Ah Eso es un jarabe Y yo creo que les voy a dejar el video Un poquito más adelante Con los 15 puntos que tengo que mostrarles Oh Otra vez se paró Ahí sí Y Unas cuantas peleas Y cuando cumpla 15 minutos Después en el video que viene El video 3 Les voy a dejar cuando tengan las simonas reunidas Y ya peleando con el otro hijo de puta Así que Vamos a unas cuantas peleas Yo creo que van a ser 1 o 2 Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada No hay nada Aquí hay alguien Pues aquí hay alguien No, nadie Le pegamos Se dan cuenta Se dan cuenta Empiezan a aparecer los mas personajes Y vamos a hacer Los primeros ataques tendem Para que ustedes los conozcan El Santo Chorpillo Es un ataque muy bonito Y ocurren que aquí tienen niveles Nivel 1 le salen con todo lo... La información Nivel 3 no le sale nada Y 2 un poquito Como me hace los ataques de memoria Se los voy a mostrar rápidamente Y se los vamos a tratar contra el Bill Blaster Y les hago un poderoso ataque Salto Ese es uno de los ataques Y en este caso Ese es el salto rebote Vamos a hacerle lo mismo B A B Murió Estudidamente pero murió Cuando sale perfecto Te sale al final excelente Y cuando sale excelente Hacen mejores movimientos Y le salen cosas mas fabulosas Que después En unos capítulos mas se dan cuenta De lo que hablo Así que Si esto es un buen juego Para consola portátil Y por eso después Si quiero la otra Sacas que voy yo después A B A Genial 1 Me pegó Vamos a ver Vamos a ver que me salga el salto rebote Siempre me cuestan los ataques con Luigi Porque me apuro mucho Siempre me pasa lo mismo Así que Otra vez Otra vez Así que bueno Ya llevo 15 minutos de video Ya le mostré unas cuantas peleas Así que El siguiente video Oh y justamente Mario sube de nivel Obviamente en el otro video Luigi va a estar con el nivel 3 Así que Es lógico Bonus de Tandem Ahora que ya tenemos Ataques Tandem Son necesarios 2 Bonus de 3 Bonus de 3 Así que eso Y en el Próximo video Luigi también va a estar en el nivel 3 Y Vamos a tener las 100 monedas recolectadas Porque en este minuto Tenemos solamente 14 miserables monedas Y vamos a Continuar nuestra historia Como corresponde Cuídense Nos vemos en la parte 3 Saludos a todos Espero que les este gustando este Bonito Hermoso juego de GBA Adiós